Bueno, ya tenemos en línea al próximo invitado, que es un militante oriundo de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y del Movimiento Popular La Dignidad, y diputado nacional integrante del Frente de Todos. En su rol de dirigente de la CTP, construye, organiza y conduce las diferentes reivindicaciones de los trabajadores de la economía popular, creando ferias, proyectos productivos, cooperativas, escuelas de oficio. En la provincia de Buenos Aires, junto con otros militantes, logró construir en todos los municipios del conurbano espacios organizativos que despliegan múltiples iniciativas para hacer frente a las condiciones de exclusión y de hambre y por la integración socio-urbana. Actualmente, como diputado nacional, trabaja en proyectos e iniciativas que incorporan las reivindicaciones históricas de los movimientos sociales a la agenda pública. Una de esas iniciativas es la que llamó la atención de nuestra producción, como lo es la creación por ley de la Escuela Pública de Alimentos. Presentamos al diputado Federico Fagioli. Federico, ¿cómo te va? Buen día. Jordan Mediot te saluda desde Saldán, Córdoba. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, querido. Bueno, los otros días cuando abrí uno de los diarios de acá de Córdoba, o uno de los portales, leí esta, proponen crear una fábrica nacional de una empresa pública de alimentos. ¿De qué se trata esto? Sí, así es. Es una de las propuestas que estamos llevando adelante, que consta de un proyecto que estoy terminando de confeccionar para presentar en la brevedad, y también de unos primeros pasos más prácticos de la construcción de empresas locales de fraccionamiento como primera etapa. ¿Esto de qué se trata? Nosotros entendemos que en este contexto, que estamos hoy de pandemia, y que venimos arrastrando una situación de pobreza extrema en la Argentina, que los números dicen 35%, pero para nosotros fácil es 40%, números que se van a agudizar en este proceso de pandemia. Creemos que es momento para el debate en la Argentina de la producción de alimentos, la concentración de alimentos, la especulación que hay en torno a los alimentos, y empezar a generar un carácter redistributivo en ese sentido, y romper la monopolización que hay respecto a la producción y a la comercialización de alimentos, para poder generar las condiciones que la economía, como dijo el presidente desde un principio, crezca de abajo hacia arriba, y potencie toda la rama de la producción, y no solo un sector concentrado. Con un eslogan claro que laburamos nosotros, que es tratar de generar las condiciones, con el Estado interviniendo a través de la empresa pública de alimentos, de generar que los alimentos lleguen del productor al consumidor sin intermediarios, o con la menor cantidad de intermediarios posibles, y obviamente lo importante de esta empresa es que va a ayudar a controlar los precios, va a romper la especulación, y va a generar también una discusión al respecto de lo que son los mercados, y dar el debate junto a la ley de góndolas, es crear mercados de cercanía, y que en los grandes mercados puedan acceder también otros productores. Y una cosa más, esto es un vínculo, nosotros planteamos el funcionamiento, esto es un vínculo, una relación virtuosa entre el Estado, los pequeños productores, la agricultura familiar, los sectores de los pueblos originarios que la mayoría producen, y los movimientos sociales. Es el sector de los pequeños productores, es uno de los sectores que nosotros queremos fortalecer y posicionar. Bueno, nosotros, justamente, yo te estaba escuchando atentamente, y obviamente que me dejas picando un montón de preguntas adicionales que tienen que ver justamente con esto que está pasando y que ha reverdecido en esta pandemia y en esta crisis sanitaria, en el cual, como de costumbre, las grandes superficies se aprovechan y nos matan con los precios. Acá en Saldán, que es una ciudad de 18.000 habitantes que está ubicada justo en el conurbano cordobés, hemos sufrido en carne propia lo que es el abuso por parte de, y te voy a decir más, no por parte de los comerciantes, sino por parte de los intermediarios. Es decir, justamente ahí es donde nosotros tenemos que atacar. Te hago una pregunta, ¿cuál es el que prevé este proyecto, esta iniciativa, con relación al lobby y a la presión que seguramente va a sufrir el gobierno y el Estado por parte de quienes hoy son formadores de precios? No, a ver, nosotros creemos que el lobby va a estar así como lo estuvo en la ley de góndolas y, nada, nosotros fuimos uno de los que lo empujamos y logramos que salga. Entendemos que el presidente está muy firme respecto al lobby de los empresarios. Creo que este gobierno no se deja llevar por esos lobbies. Sí, obviamente hay una presión importante, pero bueno, el objetivo de esto es poder generar las condiciones materiales para que en la Argentina se empiece a redistribuir de verdad la riqueza y empiece a crecer de abajo hacia arriba la economía, que esto es la línea que el presidente viene planteando desde hace tiempo y, sobre todo, terminar con la Argentina de los vivos y de los especuladores y de los formadores de precios y empezar a generar una Argentina más justa y igualitaria. En ese sentido, este proyecto de empresa pública de alimentos generaría las condiciones para que el Estado pueda tener un rol importante ahí, romper con los especuladores y formadores de precios, intervenir en las cadenas, romper también con los intermediarios para generar las condiciones de que el Estado sea el que exige los precios en la Argentina. Tal cual. ¿Cuál es el nivel de consenso que estás construyendo con relación a los compañeros diputados tuyos y a diputados de otros bloques? No, nosotros hay un nivel de consenso importante. Obviamente yo estoy esperando terminar de intimar los últimos detalles para sentarnos ya en lo concreto a debatir tanto con el Ejecutivo así como con el resto de mis colegas del Legislativo, pero yo creo que va a tener una buena repercusión porque esto va en el marco de la ley de góndolas, va en el marco de también otro proyecto que yo estoy presentando, que es la protección de los cinturones verdes, que lo que se trata básicamente es generar, romper esos intermediarios que vos decías, que llevan al consumidor los productos carísimos, pero que al mismo tiempo estafan a los productores y le pagan miseria, ¿entiendes? Entonces nosotros tenemos que generar, y creo que está la capacidad para generar que el productor se le garpe bien y el consumidor consuma barato y rico también, porque ese es otro debate que tenemos que hacer en la Argentina. ¿Qué es lo que consumimos y empezar a generar las condiciones para consumir alimentos sustentables, ¿no? De buena calidad, sin agrotóxicos, bueno, son todas discusiones que hay que dar, pero yo creo que va a tener buena recepción porque es un proyecto que sigue planteando el carácter redistributivo de la Argentina. Obviamente es un proyecto que no se aplica a corto plazo, por eso nosotros a corto plazo lo que proponemos son empresas locales de fraccionamiento, es decir, hacer una prueba piloto agarrando un rubro, que son sobre todo los secos y los productos de almacén, agarrar 15, 20 productos, generar una articulación fuerte con los pequeños productores, comprarles a granel, fraccionar y garantizar en los comercios al consumidor precios muchísimo más baratos de lo que conseguimos de esos alimentos. Es decir, una prueba piloto y un primer paso para después llegar a una empresa pública de alimentos que produzca lo que la Argentina necesite y que garantice que en la Argentina los especuladores, primero, no formen precios y, segundo, no te boicoten y cuando quieren desabastecerte, te desabastecen. ¿Están sintiendo? Claro, ese es el problema central que hemos tenido cada vez, que el Estado ha intentado ponerle un techo o un coto justamente a la especulación por parte de los grandes empresarios. Vamos a estar siguiendo este tema porque es un tema que a nosotros nos interesa puntualmente. Nuestra región tiene muchas quintas, nuestra región tiene muchos productores artesanales personales de alimentos y esto nos interesa justamente que logre tener un carácter más más importante a los efectos de que los consumidores tengan otras opciones al momento de consumir. Pero yo quiero aprovechar esta comunicación ya que te tengo en línea. Hablamos de la distribución de la riqueza y está por ser debatido un proyecto del bloque de ustedes que tiene que ver con el impuesto a las grandes fortunas. ¿Cuál es tu reflexión? No, yo creo que es un proyecto, y lo vengo diciendo en todos lados, fundamental en este contexto y este momento de pandemia en la Argentina. En la Argentina, mirá, hay unos vivos que mientras muchos la pasamos mal en los barrios populares, no tenemos agua, no tenemos cloacas, no tenemos las calles asfaltadas, no tenemos muchos para comer, digo, te hablo, y me incluyo porque yo soy un vecino de un barrio popular, más que sea de que hoy soy diputado nacional, soy un vecino de un barrio popular, mucho anificado en la provincia de Buenos Aires, y mientras algunos sufríamos las políticas del gobierno de Macri, que llegó a una situación de pobreza y miseria extrema, hubo muchos que se enriquecieron a costa de eso, hubo muchos que fugaron muchísimos capitales, que se vieron beneficiados de ese modelo económico que estaba basado en la bicicleta financiera, que fue muy favorable para un sector muy reducido de la sociedad en la Argentina, que son los que concentran los capitales en la Argentina, y mientras algunos nos cagábamos de hambre, estos tipos se llenaron los bolsillos, como por ejemplo Paolo Roca, que tiene 8 mil millones de dólares en su poder, entonces esos sectores que no representan a más del 0,1% de la población, o sea, estamos hablando de grupos muy reducidos, que no son más de 12 mil personas, familias, perdón, de la Argentina, yo creo que es el momento de que empiecen a entender que se acabó la Argentina de los vivos, se acabó la Argentina de los que crecen a costa del hambre de la gente, y que tienen que aportar en este momento de pandemia más de lo que aportan, ¿no? Bien, muy bien, Federico, te agradecemos muchísimo este contacto con la radio Inchín Saldán, acá en las sierras de Córdoba, esperamos que puedas, esperamos, vamos a estar apuntalándote, haciéndote el aguante justamente para que la empresa pública de alimentos pueda salir adelante, porque es un tema que hace al interés del pueblo de nuestro país. Te agradecemos muchísimo este contacto. No, gracias a ustedes y a disposición. Saludos grandes. Bien, ahí lo escuchamos a Federico Fagioli, que es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, que es un militante, un militante barrial, que bueno, llegó al Congreso y está llevando adelante estas iniciativas para reivindicar el interés de los productores de abajo y de los consumidores. Gracias. 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 Gracias.